Esta mañana amanecí llorando Pensando en quien te toca Tu pelo al despertar Son tantos los recuerdos Que llevo aquí muy detentos Como olvidar el día Sin que llegaste a mí Porque, porque se fue Cuando más la quería Pero que voy a hacer Yo la amo todavía Cada vez que te recuerdo Crece más y más mi herida Y aunque tengas a otro Yo te amo Cada vez que tengo un sueño Sueño que tú estás conmigo Te has quedado en mi alma Y en mi corazón Simplemente Incomparable Cada vez que te recuerdo Crece más y más mi herida Y aunque tengas a otro Yo te amo Cada vez que tengo un sueño Sueño que tú estás conmigo Te has quedado en mi alma Y en mi corazón Y en mi corazón